Ay, ay, ya, escucha, vamos Concéntrate, ya, no te falta nada A ver, vamos Una última conclusión, una última conclusión Ay, pero ya hice todas las conclusiones que sabía A ver, ya, a ver A ver, vamos Concéntrate En verdad, a Stiglitz solo hay que agarrarle la onda Gracias a él comprendemos lo que es El origen del desempleo Los salarios de eficiencia En verdad, son términos complejos Pero lo que dice es muy sencillo Gracias a su trabajo Comprendemos los orígenes del desempleo Y la relación eficiencia Y el impacto de la asimetría De la información En la economía Terminé 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 mi trabajo ¡Gracias, Dios! Terminé el trabajo Terminé el trabajo Del profesor Ponce Terminé el trabajo No lo puedo creer Terminé el trabajo Muy bien, maricucha Yo sabía que tú podías hacerlo Yo sabía Muy bien Te quedaste despierta toda la noche, mi amor Terminaste tu tarea Sí, la terminé Y me costó mucho porque el profesor Ponce Es pero recontra pesado, madrina ¿Madrina? ¿Eres tú, madrina? ¡Ay, no lo puedo creer, madrina! ¡Madrina, madrina, madrina! ¡Madrina! ¡No lo puedo creer! ¿Esto es un sueño? Por favor, peñíscame ¡Ah! ¡Ay! ¡No es un sueño, mi amor! ¡No es un sueño! ¡Estoy aquí! ¡Madrina! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, me dejaste un mensaje ¿No te acuerdas? Sí, recuerdo que te dejé un mensaje Ay, madrina Ya no sabes cuánto te he extrañado Y cuánto he extrañado cada uno de tus consejos Aquí ha sido terrible Entre mi mamá La Rosemari El Vicente Luchito Renato La empresa La universidad No sé A ver, calma Calma Tranquila Respira Tenemos tiempo Así que poco a poco Primero lo más importante ¿Cómo estás? Bien, madrina De salud estoy bien Solo que... ¿Qué? Acontecida por lo de la boda Ah, ya veo ¿Acontecida? Sí ¿Y qué más? ¿Ha pasado algo? No, nada ya No, nada No Eh... Con... 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 Conocí a un chico y me besó ¿Te besó? ¿Y Renato? No, Renato ya lo sabe Le chocó Pero, ojo Yo lo rechacé Y así que estamos todo bien No pasa nada Ahora estamos yendo directito Hacia la boda Muy bien Qué bueno, hija No, qué bueno, no, madrina No puedo dormir Hace días que estoy teniendo Las mismas pesadillas De la novia fugitiva ¿Te acuerdas? Sí, estás llenas de angustia Y de ansiedad Y Renato que me persigue Para firmar Ay, el cura está loco Y me quieren poner Cinturón de castidad Ya, entiendo Y, bueno Hasta Doménico Que es un chico trabajador Inteligente Bueno Es músico Me ayudó con mi tarea Nos conocimos cuando de la nada Sin querer Le hice Caer sus empanadas Ahí nos hicimos amigos De repente por eso se confundió Pero yo al saque lo rechacé No sé por qué me siento rara De la nada me doy cuenta Que estoy pensando en él Mari Ahorita estás pensando en él ¡Oh! ¡Madre, madres! A ver, entonces Recapitulando Estás enamorada de Renato Pero También estás enamorada De este chico Doménico Se llama, ¿no? ¿Eso es posible, madrina? ¿Es posible? ¡Ay, maricula! Nadie como tú Quiero bailar contigo ¡Apretadito! ¡Ay, maricula! ¿Te vas a comer esa tostadita? No, dale Gracias ¿Qué? ¿No crees que es demasiado dulce? ¿Ah? ¡Ah, ah! Lo que pasa es que Necesito endulzar mi vida Que está plagada De amargura Y desengacho ¿Todo bien, mamá? Sí 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 Cuéntame tú ¿Cómo te vas con maricuches? ¿Están bien? ¿Son felices? Sí Todo muy bien Gracias a Dios Qué lindo Ay, malogré las cosas con Vicente Lo malogré Lo malogré Y lo malogré A ver, mamá Tú habías dicho que no pasaba nada de nada Sí, pero Me mentí Me desmentí A todo el mundo Y a mí, sobre todo A ver ¿Pasaron cosas con Vicente? ¿En verdad eran novios? No, para nada ¿Entonces? Lo arruiné antes que pasara algo Le dije cosas horribles a Vicente Y ahora todo está perdido ¿Por qué hiciste eso? Por la bendita sociedad Por el que dirán Por lo que pensaran mis amigas de mí Ay, ahí está Tete Corbacho Qué bajo ha caído Está con un don nadie Con un tipo sin oficio ni beneficio Eso le dije Mamá Pero es verdad La gente es así Y piensa así Y si eres mujer, peor Uy, ahí sí Candela ¡Fuego, fuego! Imagínate lo que iban a decir Si estaba con Vincent Después de haber estado a punto De casarme con Emilio No lo sé Prefieres no saberlo Pero lo que sí sé, mamá Es que tú eres libre De hacer de tu vida lo que quieras Y que no te importe Lo que la gente piense ¿Es posible estar enamorada De dos personas a la vez? ¿Es eso posible, madrina? Aunque yo no estoy enamorada, ¿no? Porque él es un mentiroso Un estafador Se hace pasar por pobre Para conquistar a chicas Y así Hacerles creer que es un chico noble ¡Ay, ves, madrina! Ya estoy hablando de él nuevamente Bueno, para empezar Si te miente o te oculta cosas Estamos mal Ya no me gusta Es más, ni siquiera Deberíamos estar hablando de él Sí, no hablemos de él No hablemos Ahora, para disipar las dudas Y contestar tu pregunta ¿Es posible amar a dos personas a la vez? María, yo creo que el amor El amor verdadero Nace cuando conoces mucho a una persona Entonces, ¿tú conoces lo suficiente a este chico, Domenico? No, no lo conozco Lo conozco poco Pero cuando me mira ¡Ay, madrina! Veamos Puedes sentirte atraída por una nueva personalidad Además Si el muchacho es buen mozo Pues la cosa se complica Es buen mozo Es buen mozo Entonces son las hormonas Las hormonas, maricucha No juegan a nuestro favor No, no Acuérdate que están ahí Porque solo buscan la supervivencia de la especie Las hormonas tienen la culpa Pero también es cierto que no es la primera Ni la última vez que te vas a sentir atraída O te va a gustar a alguien más No, no, a mí no me gusta Ah, no te gusta Entonces, ¿por qué estamos hablando de él? O sea, sí me gusta porque es Guapo y buen mozo Pero ese no es el tema El tema es que yo estoy con Renato Y eso es lo que me confunde más ¿Y tú crees que a Renato no puede gustarle a alguien más? ¿De qué va a ser? Ah, no ¿Cómo? O sea, solo tiene ojos para ti ¡Claro! O sea, ¿tú crees que por el resto de su vida Él no se va a fijar en nadie que no seas tú? Nunca va a mirar a nadie más Sí ¿O no, madrina? No, pues maricucha, no Los ojos están para mirar Pero el corazón y la mente Están para sentir Y tomar buenas decisiones Ustedes están construyendo su relación Y probablemente Renato Y probablemente Renato también tiene que luchar contra las hormonas diariamente ¿Entonces soy una mala persona? No, mi amor ¿Cómo vas a ser una mala persona? Habla con él Probablemente esté pasando por lo mismo que tú No, pero si hablo y no me quiere escuchar ¿Qué dices, maricucha? ¿Qué dices? No Tú tienes que poder hablar con Renato de cualquier cosa Acuérdate que estás eligiendo el compañero con el que vas a pasar el resto de tu vida Amor y sinceridad Eso es lo más importante El amor es confianza El amor es la única verdad Amor y sinceridad Amor y sinceridad Amor y sinceridad Gracias, madrina No sabes cuánto extrañaba tus consejos Te extrañé También yo Me estoy enamorando Todo a su tiempo Habla condenada Lugar condenado Lugar condenado ¡Gracias!